Y ahí Corocolinos, con esta importante victoria, el cacique llegó a 22 puntos y escaló momentáneamente a la tercera posición de la tabla. Pero hablemos de lo que dijo nuestro técnico, Gustavo Quinteros, después del partido. Antes de ir a las noticias, deja un like en el vídeo para que YouTube te envíe más noticias de Colo Colo y así estés al tanto de todas las novedades aquí en el canal del equipo de tu corazón. Quinteros elogió la mejoría del equipo y le dio una tarea a nuestros delanteros, Darío Lescano y Leandro Venegas. Dijo que el equipo está alcanzando su rendimiento ideal y que la dupla debe mejorar su rendimiento. Quinteros destacó que el equipo jugó como quiso en el primer tiempo, siempre buscando el resultado, en campo contrario, generando situaciones. Pero en el segundo tiempo, después de 10 o 15 minutos, la posesión del balón fue pareja. El entrenador dijo que el equipo mantuvo la posesión y generó situaciones mientras Gil y Palacios estuvieron en el campo, pero después de que se fueron, el equipo perdió eso. El entrenador también afirmó que el error más grave es no tener la posesión del balón y mantenerlo en campo contrario. Explicó que muchos jugadores llevan un mes y medio o dos meses sin jugar y se nota la falta de fútbol en ellos. Pero espera que puedan mejorar y volver al 100% para no sufrir tanto en los partidos. Y ahora, lo más importante, Quinteros presionó a Venegas y Lezcano. Dijo que la idea de ellos era aguantar la pelota, tener presencia en el área y aguantar el resultado. Pero a la dupla, que lleva mucho tiempo sin jugar, le faltó ritmo y continuidad. Deben mejorar su rendimiento para que el equipo no sufra tanto en los partidos. Hinchas de Colo-Colo, ¿qué les parecieron las palabras de nuestro entrenador? Dejen su opinión en los comentarios. También deja un like y suscríbete al canal que en cualquier momento vuelvo con las últimas noticias de Coro-Colo.